Después del vendaval de Blockbuster, que ha asolado la cartelera este verano, llega un fin de semana más tranquilo con dos cintas, no por ser menos comerciales, menos esperadas. Con la sólida historia de espionaje que protagoniza al trágicamente fallecido Philip Seymour Hoffman y con un hito dentro del séptimo arte de la mano de Richard Lynn Leiter, un film rodado a lo largo de 12 años. Comenzamos con uno de los últimos regalos que nos dejó Seymour Hoffman, otro de esos papeles que por suerte lo harán inmortal en la gran pantalla. En esta ocasión se puso a las órdenes de Anton Corbin en la adaptación de una novela de John Le Carré en la que un detective perteneciente a una rama del servicio secreto alemán tendrá que lidiar con la aparición de un joven llamado Isa, que profesa una fe muy fuerte por el Islam. Él busca ayuda en un viejo contacto de su padre para empezar de cero, o eso dice él, ya que el gobierno alemán no descarta que sus verdaderas intenciones sean perpetrar un ataque terrorista. Seguimos con una obra maestra de esas difíciles de repetir, que solo cabe en la mente experimental y transgresora de Richard Lindleiter. Rodado durante 12 años, una semana anual refleja la infancia y adolescencia de un niño, un hecho sin precedentes que supone además un estudio antropológico en el que cobran importancia el Art Coltrane, Lorelei Lindleiter, Patricia Arquette y su actor fetiche, Ethan Hawke. José Cornado y Alberto Amán protagonizan la adaptación cinematográfica de la novela de Claudia Piñeiro, Betty Boo, una coproducción hispano-argentina dirigida por Miguel Coan. La novela de Piñeiro cuestiona la verdad y la objetividad del relato periodístico a través de una trama policial que arranca con el hallazgo del cadáver de Pedro Chazarreta en su casa, un poderoso empresario bonaerense. Continuamos con la ópera prima de la Navarra, Ana Murugarren, que protagoniza a Nora Navas, ganadora del Goya, la mejor actriz en 2010, por Panegre. La ciencia es un thriller social basado en hechos reales que trata la temática abordada últimamente con más insistencia, como en el caso de la británica Filomena, de Los Niños Robados. ¿Me vas a devolver a mi hijo como castigo? ¿A que no? ¿Qué han financiado todo eso y para qué? Me estás diciendo que miente. Pues yo quiero saber lo que pasaba en ese piso. Pasamos a un drama intimista francés del escritor y director Philippe Claudel, que vuelve a trabajar, como ya lo hiciera en su ópera prima, con Christine Scott Thomas. La historia gira en torno a Paul, un neurocirujano de 60 años y su mujer Lucy, que forman una pareja estable hasta que Lou, una joven de 20 años, se cruza en el camino de Paul. ¿Quién era esa chica a la que acompañabas? ¿Y usted? ¿Cómo es su vida? Como es costumbre cerramos la cartelera de este 12 de septiembre con un documental que llega con el premio al mejor director en la sección oficial de documentales del Festival de Cine Español de Málaga Bajo el Brazo. Sebastián Alfie, argentino afincado en Barcelona, quiso rodar un documental especial que explicara los problemas de los ciegos que viven en el altiplano boliviano y por el camino encontró a Gabor, un director de fotografía húngaro que dejó el cine al quedarse ciego. Pues ahora que estáis rodando ahí me siento totalmente en casa, más que en mi casa. Es la casa común.